Hola amigos de Tendencia y Belleza, soy Isa Montalvo, el día de hoy les doy la bienvenida desde el Centro de Belleza Integral de Eduardo Espitia. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás Isa? Bienvenida también a mi Centro de Belleza. Claro que sí, nosotros contentos de poderles mostrar a los televidentes todo lo que tienes para ofrecer en cuanto a servicios de asesoría y cambio de imagen total. Gracias. Cuéntanos un poquito de este Centro de Estética, ¿qué ofreces a las personas? ¿Cuánto llevas haciendo esto? Bueno, soy estilista profesional hace 15, 17 años, estilista de profesión y de convicción. Me encanta embellecer a la mujer, estoy entregado completamente al arte. En esta oportunidad les voy a hablar de las nuevas tendencias, como se avecina la época de invierno, que es una época fría. Entonces, las tendencias en maquillaje, en peinado, en corte para dama, corte para caballero, visajismos, colorimetría. Y en el Centro de Belleza de Eduardo Espitia les ofrezco una gama amplia de servicios. Tengo espacios confortables, es un sistema adecuado para cambiar la imagen de la peluquería en Colombia. Entonces, encuentras en un mismo sitio todo lo referente a la belleza. Asesoría en imagen, estética facial, corporal, aromaterapia, bambúes, masajes de relajación. El área de los pies es súper confortable. Vas a sentir una diferencia en ir a otro sitio, en llegar a Eduardo Espitia por la energía que se manda. Profesionales, desde que entras sientes confianza, sientes tranquilidad. Claro que sí. Cuando hablas de los servicios integrales, entonces, recordamos que son servicios de peluquería, asesoría de imagen y toda la parte estética en cuanto a masajes y a terapias para relajación o moldeación del cuerpo. Háblanos un poco de las tendencias que se están manejando ahorita en el tema de la colorimetría, por ejemplo. Bueno, el color es vanguardista, siempre va y viene. Ahora la tendencia de 2015 nos direcciona a hacer colores desgastados, tonos pasteles en las puntas. Lo asocian con californiano, pero ya un californiano un poco más agresivo, porque digamos un color lila es muy arriesgado, no todas las mujeres van a estar dispuestas a utilizarlo, pero se pueden jugar con visajismo, se puede hacer ese mismo estilo, pero con colores cobre, con degradés en colores ámbar, algo de visajismo en la parte frontal, mechas. Bueno, es un concepto muy amplio y en realidad la moda no está para todo el mundo, pero yo estoy, o el Centro de Belleza de Odor de Spitia estamos capacitados para asesorarte, asesorarte, dejarte feliz, tú decides y sigues con el ritmo de la moda o sencillamente quieres seguir siendo tú. Y continuar con su estilo propio, claro que sí. De todas maneras, les recordamos a ustedes televidentes que lo más importante es la esencia de las personas y que como cada uno nos sintamos mejor, es nuestra mejor carta de presentación. Hablemos un poquito de las tendencias que hay en corte para dama. El corte para dama se está usando medianamente corto, un poquito más debajo de los hombros, para las más arriesgadas, asimetría y estilo bob, que es un corte digamos más pequeño, más desconectado. El corte corto siempre va a ser muy vanguardista, porque la mujer ahorita es muy dinámica y tiene muchísimas ocupaciones, entonces no tiene mucho tiempo, entonces es muy práctico el corte para hidratación, para llegar a la oficina rápido, por practicidad, entonces el corte corto, valga la redundancia, es lo que está imponiéndose en esta nueva tendencia. Sí, puntualmente creo que te refieres al que es más corto en la parte de atrás y viene como degradándose hacia abajo en la parte de adelante. No, desde que el corte pase de la nuca para arriba ya se considera corto o medianamente corto, entonces el corte largo pues debajo de la cintura es digamos el que está bolido en esta temporada. Hay mucho movimiento, mucho visajismo, texturizamos muchísimo, ya los cortes planos no se están usando, no están de moda. El corte recto, que la puntica, las mujeres, algunas no se han dado cuenta de que o no se arriesgan a que el corte con textura y con asimetría les da un toque de elegancia y de sofisticación. Claro que sí, es importante tenerlo en cuenta que, bueno, la comodidad es lo que prima en cualquier situación y si nos gusta más el cabello largo por comodidad, pues lo podemos manejar pero hacerles unos retoquecitos como lo que hablaba él de desconectado o algo que no sea tan simétrico para que salga como de la monotonía y de lo corriente. Hablemos un poquito también ahora de las temáticas y las tendencias que hay para peinado. Se han implementado muchas tendencias como el tema de las trenzas flotantes, las que quedan tejidas por fuera, las que son como tipo cascabel o cascada. ¿Qué puedes contarnos acerca de lo que está de moda en cuanto a peinados? Mira, las trenzas están de moda y de hecho siempre ha sido como un mecanismo en el estilismo para hacer un recogido, un peinado que no se vea tan acartonado. Entonces los peinados ya acartonados, ya llenos de gel, ya eso pasó a la historia. Ahora existe la oportunidad de que tú te veas fresca, sencilla. Implementamos trenzas tejidas, medio sueltas y tal vez a un lado un poco de volumen, utilizando rulos o haciendo lo que ejecutamos contigo, que es algo muy fantasioso, es algo súper bonito. Te ves princesas que se llaman ondas románticas. Entonces en esas ondas románticas se pueden dejar tal cual están o se puede así de medio lado ejecutar una trenza muy suavecita. Entonces vas a sentirte niña, vas a sentirte fresca y es algo que llama muchísimo la atención. Claro que sí. Y para el tema de las ocasiones especiales como matrimonios o 15 años, ¿qué puedes sugerirle a las personas para estar como en la vanguardia de lo que está de moda? Lo mismo, frescura ante todo. Que no haya acartonamiento, que sea algo fácil de asimilar ante las personas. Porque ahorita ya la gente, la tendencia está marcada en que tienes que sentirte natural y fresca. Entonces, y sobre todo una novia. La novia es el día más importante de su vida y quiere sentirse princesa, quiere sentirse bella, no quiere sentirse señora, entonces los moños elevados, los moños subidos, acartonados, ya no se usan. Claro que sí. Cuéntanos, en la parte estética ya hablamos de todo, en la parte de peluquería, me imagino que está el servicio para arreglo de uñas. Entonces en el tema de estética corporal, ¿qué ofreces para las personas? Estética corporal, tenemos toda una gama. Tengo una cosmetóloga profesional que te va a dejar completamente satisfecha en todos los servicios que necesites. Desde la simple relajación, empezamos la relajación desde el área de los pies. El manicure y el pedicure, tenemos unas instalaciones completamente confortables. Digamos que eso sería lo mínimo para algo de relajación, para después de la oficina, de venir con nivel de estrés acumulado. Y si quieres algo más profesional, pasas a la cosmetología. Jessica, la chica, es muy especial en ese trabajo. Entonces tenemos aromaterapia, chocolaterapia, drenaje linfático, post quirúrgico, post parto, relajación total, chocolaterapia, piedras volcánicas. Un sinfín de servicios que cada uno tiene su toque específico y su resultado fascinante. ¿Estos servicios de estética o masajes, algo más de acorporar, se puede usar para todo tipo de edad? ¿Atienden desde niños hasta las personas más mayores? Bueno, en realidad, pues si hablamos, los niños no creo que necesiten relajación. Estamos hablando ya de un servicio para adultos, pero sí, después de que ya tengan 15, 16 años, se pueden hacer trabajos de estética hasta infinidad, excepto que tengan algún problema en la piel o alguna enfermedad terminal complicada. Pero para eso hay un diagnóstico. Jessica, la chica que me colabora en el área de cosmetología, está especializada para eso, que hace tu diagnóstico, te estudia, estudia tu situación, pero por lo general abarca el sentido de la palabra relajación absolutamente. En el siguiente segmento vamos a tener una muestra práctica de cuáles son los cortes que están a la vanguardia para los hombres. Cuéntanos rápidamente cuál es la tendencia para ellos. Para los hombres hay en el mercado varias tendencias. Está el lumbar sexual, que es un hombre que parece desordenado, que la barba es un poco espesa, está definido por los contornos de los lados, en ocasiones lo mezclan con el corte bob, que va como con una ondita encima. Todavía no salimos del estilo desconectado, muchas puntas, mucha asimetría, se puede mezclar con el corte 7, 7 asimetría y el corte clásico. El caballero que trabaja en oficinas, que le gusta verse bien pulido, que le gusta verse limpio, entonces estamos jugando con esas cuatro tendencias. Depende de la persona, de la personalidad, del estado en el que se encuentre emocional y también de si es soltero o casado. Una persona soltera no está en el plan de seducción porque ya tiene lo suyo, entonces digamos que es más fresco con la moda. Pero sencillamente con que esté pulido y esté limpio va a bastar para sentirse confortable. Ese es para el caso de las personas que ya están comprometidas, para los casados. Los casados. Claro que sí. Bueno, y en todo este tema se viene como incorporando nuevamente en la moda la cuestión de tener la barba, ¿no? Porque anteriormente estuvo de moda estar totalmente clásicos, sin nada, luego estuvo el bigote tipo cantimplas, algunas personas lo tenían un poquito más organizado, pero ahora la barba se está en pleno furor, el dejársela crecer, organizarla. ¿Eso puede deberse de pronto a que algún modelo a seguir publicitario o simplemente la necesidad de cambiar y variar un poco? Definitivamente la moda es eso. Nosotros vemos imágenes, vemos íconos de la moda, entonces eso viene como de Hollywood, se lo atribuimos como por el lado de Brad Pitt, que empezó a verse desordenado, como a llamar, a generar polémica, y se dieron cuenta que podían seguir con esa tendencia y tal vez darles un ticcito, mejorarlas un poco, y volver a esa época rudimentaria, por decirlo así, porque es un término, lumbersexual es un término original de lumberjad, que significa leñador. El leñador es una persona que no se preocupa, entre comillas, por su apariencia, entonces lo sigue o lo adorna con su manera de vestir, con camisas de cuadro, con botas que se vean como un poco gastadas, y esa tendencia está en furor, pero no a todo el mundo le luce, no a todo el mundo se incorpora a la moda, sigue con su mismo estilo clásico o puede seguir con su estilo desconectado, estilo Saiyajin. Claro que sí, y con el modelo invitado que tenemos a continuación, el corte que vas a realizar, cuéntanos un poquito de esta tendencia y lo que vamos a ver en el próximo segmento. Bueno, Adrián, llevamos algún tiempo con él, estaba en la moda del corte desvanecido y en la parte de arriba mezclado con el estilo Bob. Además de eso, le adicionó la rayita que uno de los futbolistas alguna vez, de manera calciosa, se la practicó. Antes eso podría parecer algo no usual y ordinario, pero ahora como lo usaron los íconos de la moda, donde todo el mundo los ve, donde todo el mundo los sigue, entonces se incorporó como algo fantasioso y en verdad, personalmente, a mí me parece que da un tic elegante, da mucho glamour. Claro que sí, bueno, eso es lo que vamos a ver a continuación. Cuéntanos de pronto para los niños, en el tema infantil, qué se puede estar manejando para los cortes, que sabemos que ellos por lo general siguen los íconos de la moda, pero acá en este centro, normalmente, ¿qué corte le realizas teniendo en cuenta las tendencias a los más chiquitines? Bueno, ahí es un tema complicado porque está de por medio lo que la mamá quiera, casi ya los niños pues hacen su pataleta y quieren su corte de Falcao, su corte de James, entonces tratamos de complacer tanto a la mamá como al niño y que se sientan los dos en un, hagan una concesión, pues que se sientan felices ambos. Para todas las personas que están interesadas en una asesoría de imagen y en un cambio de imagen total, aquí les ofrecen desde asesorarlos cómo vestirse y cómo cambiar su apariencia totalmente física. Asesoría completa, asesoría en imagen, estamos haciendo convenios, estamos organizando con casas de modas, vemos el perfil, ¿qué necesitas? Una asesoría integral de imagen, entonces en la parte corporal, si necesitas reducción, reducción, si necesitas un estilo jovial, colorimetría, maquillaje, novias, en general todo. Eduardo Espipia, el centro de belleza de Eduardo Espipia, está expectado para que encuentres todo en un mismo espacio, encuentres energía, profesionales y te vayas feliz, entres feliz y te vayas absolutamente radiante. Y satisfechos, que es lo más importante. Bueno, nosotros vamos a una pequeña pausa, pero ya regresamos con la práctica del corte que se le va a realizar a Adrián, nuestro modelo. Ustedes no se muevan porque ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! Y estamos de regreso, amigos de Tendencias y Belleza, con nuestro invitado, Eduardo Espipia, quien ya está con su modelo para mostrarnos algo de las tendencias que están de moda para los caballeros en cuanto a corte. Adelante, Eduardo. Bueno, en esta oportunidad tengo con mi amigo, mi amigo y cliente, Adrián Lara. Vamos a seguir con las tendencias. Gracias, lo que te había hablado del corte Bob desvanecido. Ya veníamos con este corte por varios meses. En esta oportunidad creo que no quiere cortarse tanto. Entonces vamos a pulir los contornos y vamos a organizar un poco la parte de arriba, texturizar un poquitico y no más. Entonces el caballero ya me dijo qué quería y eso es lo que voy a proceder en ese momento. Bueno, Eduardo, entonces manos a la obra. Ustedes televidentes muy pendientes de estos pequeños retoquecitos que pueden hacer un cambio en su estilo e imagen. Entonces, como no quiere perder, quiere empezar a dejárselo crecer por los lados, entonces voy a utilizar la máquina 4, que queda un poco largo tirando al estilo tradicional. Significa que el caballero va a dejarse crecer el cabello en los laterales o tal vez lo vamos a emparejar, no sé. Él tiene un pelo muy chévere para trabajar, se puede hacer cualquier estilo. Cuando te refieres a pelo chévere, ¿cómo debe ser un pelo chévere para trabajar? Mira, la textura es fino, es grueso, es abundante, tiene buen cabello. Entonces, digamos que cualquier estilo, a Adrián le queda muy bien. Veníamos con él desvanecido, pero decidió que va a cambiar, que va a dejárselo crecer un poco. Entonces, solo es pulir, porque por los laterales siempre hay inconvenientes. Siempre los laterales te hacen ver como cansado, como viejo, como tranchado. Como algo deteriorado, el estilo. Sí. Entonces, por eso los hombres recurren a la peluquería más frecuente que las mujeres. Ellos vienen cada 15 días máximo, cada 20 días. Entonces, en este caso, con Adrián vamos a dejar crecer el cabello. Vamos a pulir laterales y nos inventamos en la próxima qué corte podemos ejecutar ya teniéndolo largo. Cortamos punticas. Y cortamos punticas en la parte de arriba. Voy a hacer la rayita. ¿Quieres rayitas? Ok. Listo. ¿Vas a hacer rayitas marcadas? ¿En qué lado? Sí. La rayita también es una tendencia que está en furor. La usan de lado, da un toque de sofisticación, se sienten frescos, se sienten joviales. Y, pues, tú sabes, la moda viene y va. En este caso, están usando una raya en una temporada pasada, la raya sería agresiva, pero ahorita, en ese momento, está en furor. Total. Claro que sí. ¿Y esta rayita es de algún corte en especial o es impuesta por algún modelo o algún futbolista? Sí. Nosotros vemos a diario íconos de la moda. En este caso, los futbolistas impusieron esta línea. De hecho, James usa tres líneas en la parte de atrás. Varios futbolistas tienen esta línea. No sé quién la impuso en este momento, no sé exactamente quién la impuso, pero es recursiva, es práctica y da mucha sofisticación. Sí, eso es importante reconocerlo, que los futbolistas se han vuelto íconos a seguir en cuanto a cortes de cabello, no solo para los adolescentes y jugadores, sino también para toda la parte masculina que se sienten como identificados con esa parte sexy. ¿Qué será? Claro, y digamos, el hombre hetero aquí juega muchísimo, marca, historia, en el sentido de que se está desplegando, que se está atreviendo a hacer partícipe en la moda y a jugar y a jugar con tendencias y de hecho ya lo usan como las mujeres como actividad frecuente para cada temporada. Claro que sí, la maquinita pequeña que utilizas para hacer esa marcación es la misma que se usa para la barba, para marcar acá estos laditos. Es la misma, aunque la barba también lleva su contorno perfilado con cuchilla para que dé una sensación de pulimiento o efectivo pulimiento. Y ahí en el caso de nuestro modelo con la barba, ¿cómo la vas a manejar? ¿Vas a pulir algo o es el estilo así? Vamos a pulir un poquito, sí, porque el estilo lumbar sexual todavía no me ha pedido ejecutarlo. entonces en el momento en que venga con la idea pues le sigo la corriente porque aquí en el centro de belleza Eduardo Espitia se complace a todo cliente, se le dan unos parámetros de belleza, unos estilos marcados pero no se le impone nada. Claro que sí, lo más importante no es la moda ni las tendencias sino cómo nos sentamos con estas ofertas que hay en el mercado día a día para nosotros vernos mucho mejor pero la mejor forma para expresar lo bien que estamos y lo bonitas que podemos vernos en el caso de los hombres lo guapos que se pueden llegar a ver es cuando nos sentimos muy cómodos en el momento que estamos cómodos y complacidos de cómo nos vemos es así lo que vamos a reflejar y cómo nos van a ver los demás y es indispensable que tú tengas como esa oportunidad para los clientes de que escojan lo que quieren realizarse y lo que más les gusta. aquí vamos a hacer solamente un poquito de pulimiento para marcar un poco las mejillas y para que se vea limpio Adrián decide que va a dejarse crecer la barba o que se la va a dejar en el tamaño que la tiene la barba hace ver a los caballeros les da un toque de virilidad pareciera que estuviera desordenado pero en realidad con esta pequeña intervención ya se ven más limpia más organizada si es una nueva tendencia porque anteriormente estuvo de moda fue el bigote tipo cantinflas que lo mencionamos en algún momento y ya ahora está el tema de la barba que en algún momento resultó como incómodo ya ahora se volvió tendencia también de moda el dejarse crecer la barba si como te digo pertenece al al género o al estilo lumber sexual pero aquí no está bien marcado todavía digamos que vamos a dejar este este estilo indicado entre más le crezca la barba pues nos vamos acercando un poco más al estilo lumber sexual es un estilo como más rudo ¿no? si más rudo es un estilo marcado por por la virilidad si se semeja al leñador pues en realidad pues viene la terminología lumberback lumberjack perdón y significa leñador también lo usa con el accesorio también se ayuda con la ropa de los pantalones desgastados como las botas desgastadas que se vea como como un tic desordenado y agresivo por acá no quiero ¿qué truquitos podemos darle a los hombres para que puedan dejar crecer su barba si están interesados en tener este tipo de estilos o cuando ya no les nace mucho vellito sobre esa zona de la piel ¿no hay solución? ¿de pronto conoces algún producto que se puedan aplicar para los que estén interesados en tener este estilo? no definitivamente eso es genético el que el que no tiene vellos desarrollados casi imposible que pueda lucir lumbar sexual o bueno si quiere sentirse cómodo intenta que sus tres o cuatro peritos que le salgan pues ejecute o haga el intento digamos en tu caso que te ves bien despejado ¿alguna vez te has intentado dejar crecer la barba o no te crees? no nunca mi estilo es más limpio lo máximo que me he dejado crecer es abajo del mentón pero no me siento cómodo entonces como te digo la moda es esa es sentirte tranquilo es sentirte fresco sentirte tú y y eso es lo que hacemos en el centro de belleza de Barra Espitia darte participación en tu en la manera como quieras llevar tu propio estilo ayudarte a mejorar tu propio estilo para las personas que de pronto no tienen esa posibilidad de barba ¿cómo se llama el estilo que tú tienes? si están interesados de pronto en realizarse estilo limpio clásico lampiño clásico se puede llamar entonces y tu corte y mi corte tiene una mezcla de ambos tengo desvanecido en ese momento tengo desvanecido con la idea de dejarme quecer un poquito arriba y tal vez usar el estilo de Adrián en cabellos crespos no se ejecuta muy rápido y pues él tiene un montón de pelo yo estoy un poquito escaso ya el colmo de un estilista es que no tenga pelo entonces está como en eso claro que sí vamos entonces a pulirlo con la cera para que lo muestre a esa cámara como queda todavía me falta desjuntarlo un poquito así y ya aquí solamente tocamos juntas quitamos la deteriorada y listo peinamos un poquito regalamos un secador como ves el secador da brillo acomoda un poco el corte aunque hay personas que lo prefieren al natural se ve con un poco de movimiento sí se ve con movimiento se ve brillo se ve bonito se ve sano incorporamos un poquito de de cera y entonces ha quedado el caballero con la nueva tendencia sofisticado elegante pulido por los lados lo que quería y con la intención de dejarse crecer el cabello mostramos por la parte de atrás esto es todo amigos por el programa del día de hoy yo los espero en una próxima oportunidad con más de las tendencias que tenemos en este momento para mejorar nuestra belleza le agradecemos a nuestro invitado Eduardo y a su modelo por mostrarnos algo de lo que hay en tendencias para los hombres yo los espero en una próxima oportunidad les recuerdo que nuestras redes sociales son Facebook Tendencias y Belleza nuestro correo electrónico tendencias y belleza arroba gmail.com chao chao suscríbete y Gracias por ver el video.